Los destinos de Guerrero presentaron su oferta turística para lo que resta del año a más de 600 agentes de viajes y turoperadores en la Ciudad de México. El objetivo principal, la promoción para impactar en los mercados cautivos y generar un mayor flujo de visitantes a los destinos del Estado. Por ello, en un hotel de la capital del país, el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez y la directora del programa Viajemos Todos por México, María Eugenia González O'Farril, junto a más de 90 empresas de Acapulco, Ixtapas, Iguatanejo y Taxco, presentaron Viajemos Todos por Guerrero. Les presentamos la oferta turística, todas las promociones, toda la oferta, todos los eventos que vamos a tener de aquí a diciembre para que puedan ellos, los agentes de viajes, los turoperadores, vender paquetes, vender viajes para Guerrero, para Taxco, para Ixtapas, Iguatanejo y para Acapulco. Y presentamos una agenda de todo lo que va a pasar de aquí a diciembre hasta el fin de año. Por ejemplo, el Downhill Taxco, el evento de bicicletas que empieza en unos días más, o la Feria de la Plata, o el evento del Campeonato Mundial de Jet Ski en Ixtapa, o el evento de salud y yoga, de wellness en Ixtapas y Iguatanejo, el abierto de tenis que ya están a la venta los boletos para el próximo mes de febrero. O sea, un sinnúmero de eventos que se van a llevar a cabo todavía, vamos a tener todavía 10 cruceros, vamos a tener 11 congresos y convenciones de aquí a diciembre todavía. Así es que les dijimos, Guerrero está de pie turísticamente. A través de Viajemos Todos por México estamos apoyando todos los estados, en especial cada estado va adoptando, digamos, el movimiento. Y en este caso, pues ya hay un Viajemos Todos por Guerrero que está realmente motivante, porque en este evento que es B2B, es decir, de negocios, es un evento donde se generará mayor negocio, mayor oferta turística para el consumidor. Que eventualmente venía inalcanzable el viaje, ahora creo que ya todos los mexicanos tienen un producto a través del cual pueden viajar en todo el país, y en especial en el caso de Guerrero. En el marco de este evento, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, valoró la lealtad del más importante mercado para Guerrero, entregando 27 reconocimientos a organizadores de eventos, congresos y convenciones que no cancelaron a pesar de la contingencia que se vivió por el sismo del pasado 19 de septiembre. No fue cancelado un solo evento y un solo congreso para Guerrero. Hoy les entregamos, a nombre del gobernador Héctor Astudillo, un reconocimiento desde el fondo de nuestro corazón a todas estas personalidades. Ya les dijimos con mucho ánimo a todos ellos, a todos los agentes de viajes, a todos los tour operadores, como dice la canción, por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. En el marco de Viajemos Todos por Guerrero, las asociaciones de hoteles y las oficinas de convenciones y visitantes, así como los fideicomisos de promoción turística, expusieron productos y paquetes para fomentar la afluencia de visitantes. Ese es el objetivo, el poder estar cerca de nuestro principal mercado emisor y sobre todo también el tener un reconocimiento a su lealtad y una muestra de gratitud también por parte de quienes nos dedicamos al turismo en el estado de Guerrero, con nuestros principales agentes mayoristas, nuestros principales proveedores de turismo hacia Acapulco, hacia el estado de Guerrero y sobre todo con los desarrolladores de congresos y convenciones que también nos han favorecido en los últimos meses, en los últimos años, con un sinnúmero especial de eventos. Estamos contentos, sumados, hubo una buena respuesta por parte de la iniciativa privada a través de los hoteles y bueno, contentos de estar aquí en la Ciudad de México, gran mercado para nuestro destino, Ixtapas y Guatanejo. Y bueno, ya prácticamente reactivada afortunadamente después de estas situaciones que se vivieron hace prácticamente más de un mes, tuvimos la oportunidad de ver ya las actividades que se están retomando en la Ciudad de México y bueno, aprovechando esto, Ixtapas y Guatanejo Guerrero está con la Ciudad de México primero de una forma de corazón, de solidaridad y bueno, pues ya invitándolos a que podamos entre todos los mexicanos tratar de olvidar esta gran pena, esta gran situación dolorosa que vivimos a que vengan a nuestros destinos, a que vengan a Ixtapas y Guatanejo a disfrutar pues primero, la calidez de los guerrerenses, la calidez de los cihuatanejenses y bueno, la belleza natural con la cual contamos en nuestros destinos. Con la estrategia Viajemos Todos por Guerrero los destinos del Triángulo del Sol esperan obtener por lo menos el 65% de ocupación hotelera para los llamados Días Santos y para el Puente Conmemorativo del Día de la Revolución así como recibir poco más de un millón de turistas para la temporada de invierno. Con imágenes de Antonio Vega, Israel Ricardí desde la Ciudad de México, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.